El triunfo da una posibilidad de llegar a la final. Enfrentamos a dos grandes equipos y el próximo va a ser también otro gran equipo y lo vamos a tomar de la misma forma. Yo me siento tranquilo, contento por el triunfo y con ilusión, como todos. Pero no soy de estar haciendo fiesta antes del tiempo. Todavía falta un partido. El más importante es el que viene. Y naturalmente sabemos de la capacidad del equipo que vamos a enfrentar. Yo creo que Tigres había intentado muchas veces llegar a este torneo. Era una de las ilusiones que teníamos en los últimos 10 años, que estoy al frente de este equipo. Habíamos fracasado tres veces. Y ahora que tenemos la oportunidad, pues queremos hacer las cosas muy bien. Gracias. 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 Gracias.